y donde quiera que nos vea en esta ocasión venimos con una receta muy fácil para preparar con lo que tenemos en la nevera en esta ocasión yo aquí tengo una ensaladita que me compré en la tienda de vijay les voy a mostrar cuál es esto es algo de inmediato que quiero hacer y tengo pepino ya lavado este de la huerta que nosotros tenemos le voy a poner zanahoria rallada y le voy a poner huevos duros como le llamamos en el salvador estos huevos o huevos cocidos como les llaman en otros países también esto se pone a herver tengo un pollo acá este también este pollo me lo compré en el súper y les voy a enseñar la marca no sé si ustedes pueden apreciar aquí o lo pueden pueden salcochar sus pechugas pero yo esto lo voy a hacer de inmediato es algo que yo quiero rápido en esta ocasión voy a venir partiendo mi pepino a la mitad y voy a sacarle me le voy a sacar en la semilla lo otro que le quiero decir aunque también le voy a poner a serrín le llamamos nosotros o queso rallado este esta receta es bien fácil usted lo puede si usted yo ahí tengo en la nevera tengo maíz amarillo también que se le puede poner y tengo la remolacha ya en la tabla de la cocina también esta es una receta muy fácil aquí hemos lo que tenemos en la nevera y utilicemos lo que ya les saco la la semilla esto esto ya es opcional si ustedes lo desean así pero yo en mi caso mejor se la saco bueno ya mi pepino como les comenté ya lo tenía en la lavado también este aquí vamos a cortarlo a la mitad este opcional de ustedes yo no sé depende como ustedes lo quieran hacer lo quieren cortar así la a lo largo o así en pedro en trozos ya yo es una ensalada ya la tenía ya lavada también aunque ese tipo de ensalada ya vienen bien lavadas y también desinfectada este es una ensalada muy fácil sencilla con lo que tenemos en la nevera este pollo viene así verdad pero lo voy a aplicar más vamos a proceder a rayar la cebolla la perdón la zanahoria no también ustedes le pueden poner cebolla en esta ocasión yo no le voy a poner porque hay alguien que no le gusta o también el plato de ustedes le pueden poner la cebolla bueno voy a proceder a picar mi pollo ya saben este pollo ustedes lo pueden si no tienen así ya lo guiado como le llaman o cocido usted lo puede coser sólo le pone lo lava bien y le pone su sazoncito su pimienta que le a que le agarre la pechuga a que le agarre sabor esta pechuga está bien tiene un sabor bien bien rico ustedes lo pueden poner así pero es al gusto de ustedes yo prefiero ponerlo así cortado es algo de inmediato no es una una ensalada que profesional no es con lo que yo tengo en la nevera y tengo el deseo de comer sano usted le puede poner maíz también como les dije al inicio del maíz amarillo que venden en nata donde se le puede poner también les dije que le pueden poner maíz amarillo miren yo aquí yo tengo mi maíz que este es el que utilizo para echarle a la a mi arroz aquí tengo un poco de yo le voy a poner como les digo hay que sacar lo que tenemos en la nevera y también aquí en eeuu ya vende las rodajas de de remolacha le voy a poner un poco también vamos a taparle y la marca porque ustedes saben como que ya hubo un enojo con este producto aquí en los eeuu y vamos a pelar nuestros huevos duros nosotros así le llamamos en el salvador huevos duros pero con huevos cocidos también o salcochados y aquí ya tengo mis huevos pelados los huevos huevos duros este hay que esperar que el huevo cuando uno lo sacó se quede bien salcochado mire a mí me le faltó mire este quedó bien porque quedó bien enterito lo que le quería decir también que esta lechuga este ensalada que yo compré estos son unos repollitos pequeñitos que venden lo ven en el sur pero esto ya trae todo lo trae todo incluido y aquí voy a usar queso rallado este es un poco simple no tiene no tiene mucha sal yo les voy a mostrar el emplatado también cuando cuando ya lo tenga listo como les digo le pueden agregar lo que ustedes tengan todo todo vegetal toda la verdura que ustedes tengan ustedes le pueden agregar a sus ensaladas saque todo lo que tengan en la nevera y prepárense a veces nosotros tenemos cosas sanas y no porque no se nos ocurre no hacemos nada pero yo aquí les doy una buena idea vaya yo aquí ya voy preparando mi emplatado mi ensalada ya le puse la ensaladita de repollo el pepino y el pollo ya les voy a mostrar el final cómo va a quedar esta ensalada va aquí ya le estoy poniendo la remolacha no tienen esto no le pongan pero yo porque yo si yo tengo una nevera y hay que aprovechar de sacar miren lo que tenemos ahora le voy a poner maíz este lo que le quería comentar también es que esta ensalada que yo compré trae un aderezo con una semilla ah pues como les iba comentando la ensalada esa que yo compré traía estas semillas miren como que una semilla diayote no se trae como una pasita y trae un aderezo ve pero ustedes lo pueden acompañar con con vinagreta yo aquí tengo aquí un poco que ya me está terminando lo puede acompañar con salsa ranch y es al gusto de usted la idea vamos a ponerle el quesito esto es un poquito de sabor que me le va a dar y ustedes ahí ven como lo hacen saquen lo que tengan yo es algo rápido para que ustedes dándole una idea los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal pasen un excelente día dios me lo bendigo y gracias a todos por las buenas ideas por los buenos comentarios y también por los malos porque uno trata de mejorar en esa cuando uno le hace un comentario para llamarle la atención uno tiene que que aceptarlo porque es una observación que me están dando muchas gracias suscríbase al canal y dios me le bendiga y y y y y y